Recientemente la «reina del pop» volvió a dar de qué hablar, esta vez no por una caída en el escenario o look extravagante, sino por una carta de hace más 20 años que le escribió a la supermodelo Amada Cazalet. De acuerdo con una entrevista que le realizó de Saná Cazalet, luego de la filmación del video «Justify my love» en 1990, en donde aparecen besándose apasionadamente, la cantante la acosó durante dos años. «Madonna repentinamente metió su lengua en mi boca, seguí, estaba siendo profesional y ella era mi jefa, pero no era parte de la descripción del trabajo», reveló la modelo que en ese momento tenía 25 y la cantante 32. Adiós.